Bienvenidas al caso del módulo correspondiente a sistemas financieros. Es evidente como el panorama del sistema bancario español ha cambiado considerablemente desde el estallido de la crisis económica allá por 2008. Hemos sido testigos de cómo muchas entidades han desaparecido por operaciones mercantiles como fusiones y absorciones. Si bien antes de la crisis podíamos observar hasta 60 grupos bancarios en España, durante los últimos cinco años el número se ha reducido a la mitad. Hemos visto cierres de oficinas, despidos y ciertas operaciones de reintegración. Las primeras fusiones se realizaron a través de los SIP, los sistemas institucionales de protección. En España el primer caso de SIP lo hemos visto en el año 2010, en el caso de Bankia, donde los activos tóxicos pasaron al Banco Financiero y de Ahorro o BFA. Para esta operación se solicitaron hasta 4.500 millones al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, aunque un año después tuvo que nacionalizarse. La experiencia ha demostrado que los SIP fracasaron. Así tuvimos que pasar a fusiones reales y absorciones, digamos, de bancos débiles por bancos fuertes. De acuerdo con la información proporcionada y los links sugeridos en el caso, se pide que se explique cómo queda el nuevo mapa bancario español, es decir, las adquisiciones que se han producido, las nacionalizaciones, integraciones, el número de participantes en el sistema ahora, etc. Además, se pide al alumno que señale qué son los SIP y el motivo que llevaron estos sistemas al fracaso, así como los instrumentos que vinieron a sustituir a los SIP. Además, se pide que se explique qué es el SARE por la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria y en qué consiste. Por último, se pide al alumno que señale cómo ha afectado la reestructuración del sistema bancario español a los bancos extranjeros.